el micrófono el resto de los micrófonos como ya lo saben van a quedar bloqueados para que se pueda desarrollar correctamente la charla y bueno entonces el tema hoy educación pandemia y después qué ya te habilito Carlos y les recuerdo a todos que estamos grabando la charla está habilitado Carlos listo acordate que Sebastián que tenés que compartirme pantalla la posibilidad de compartir pantalla para subir el power ya está habilitado saludarlos a todos y todas la verdad para un viernes a la tarde a esta altura de diciembre con 29 grados en la plata no quiero imaginar Santa Fe Santiago del Estero Resistencia alguna zona de Entre Ríos este de modo que este es un esfuerzo militante aún este de estar a distancia ¿no? creo que hay que leerlo así y es lo que hemos aprendido todos por eso estamos por eso estamos compartiendo lo poco que sabemos y tratando de transmitir por lo menos las preguntas que nos hacemos todos creo que hacerse las preguntas entre todos ayuda a tener respuestas que se construyan más colectivamente no a partir de este algún iluminado que diga lo que hay que hacer ni desconociendo la realidad de cada una de las provincias creo que este es un dato no menor a la hora de de pensar en en la educación en general este y lo vamos a tocar en medio de refilón en la exposición yo quiero compartir con ustedes que esta es la última de de cinco charlas que armé a lo largo del año en que los correligionarios de la Fundación Arturo y Lía Rosario tuvieron a bien a soportarme a lo largo de cinco viernes este así que este es el último enfoque lo lo digo porque en realidad fue un esfuerzo tanto de ellos como como de los participantes y me obligaron a ordenar las ideas empezamos allá por por la colonia y terminamos pasamos por todos los peores tiempos históricos de la Argentina y terminamos con esta que vamos a compartir ahora así que ahora si me permiten comparto pantalla de modo tal que podamos comenzar sin más trámites pregunto si se ve ahora sí bien voy a ponerlo al 100% a la pantalla para que los que somos más chicatos los podamos ver tranquilos este todos tenemos presbicia o alguna cosa más este muchos de nosotros he visto caras que hacía mucho tiempo que no veo la verdad que celebro reencontrarlos aquí este tengo problemas con el mouse está muy sensible no puedo ponerlo ahí está a ver si ahora va estos tiempos muertos suelen ser uno se siente mal porque no sabe si hizo hablando en criollo alguna catrasca ¿no? este y no sabe cómo llenarlo la verdad es esta pero bueno los tiempos de las conexiones son estos yo sugiero siempre que tengámoslos como dijo los micrófonos apagados creo que ahora se ve entero porque Adriana me ha levantado el pulgar como ven sigue siendo un viejo docente que mira a los que están escuchando la charla porque en realidad yo creo que esto esto es lo que el Zoom no puede resolver ¿no? y que las nuevas tecnologías no pueden resolver el contacto directo con los pibes y las pibas en la escuela y esto es lo que está faltando y de última es de lo que va a adolecer una parte importante de la Argentina en los próximos 50 años porque van a vivir 50 años todos esos pibes que están en la primaria en la secundaria o en el jardín bueno ahí está mi correo electrónico por supuesto las transparencias están a disposición mi número de teléfono soy un en ese sentido no tengo problema y vamos a hacer un marco conceptual una lectura de las políticas públicas educativas requiere de un marco conceptual de referencia que sea compatible con la doctrina partidaria la movilidad social ascendente es mi herramienta de trabajo según un viejo diccionario de sociología reimpreso por el fondo de cultura económica ya por 1974 es el movimiento de personas de un grupo social a otro los cambios en estatus social se denominan verticales la movilidad vertical es el movimiento de individuos o grupos enteros de un estrato social a otro ascendiendo o descendiendo dice el mismo diccionario y este marco conceptual me parece importante porque el deterioro de la escuela pública es un proceso que está marcado por el descenso de la movilidad social de la movilidad social no hay movilidad social ascendente hace bastante tiempo se ha roto la argentina en mi opinión desde los 70 si lo me digo en términos de indicadores socioeconómicos y consecuentemente también se ha roto la educación es decir todo el proceso de recuperación de la democracia forma parte de un proceso donde los esfuerzos educativos son insuficientes para contrarrestar los efectos de la pérdida de esa movilidad social ascendente por eso algunos indicadores de las escuelas públicas son los que fueron a lo largo de los 80 en los 90 en los 2000 y seguirán siendo para el futuro y como algunos correligionarios están trabajando este tema a mi me pareció importante dotar a la audiencia de una aproximación al tema del ingreso básico universal según la Wikipedia la renta básica universal o sea ningún autor en particular ni nada que se considere de la academia también llamado ingreso básico universal o renta básica universal o renta básica incondicional o ingreso ciudadano es una forma de sistema de seguridad social en la que todos los ciudadanos o residentes de un país reciben regularmente una suma de dinero sin condiciones se recibe desde el gobierno o alguna otra institución pública además de cualquier ingreso recibido de otros lugares la recibe todo miembro de pleno derecho residente de la sociedad incluso si no puede o no quiere trabajar de forma remunerada sin tomar en consideración si es rico o pobre independientemente de cuáles puedan ser las otras posibles fuentes de renta y sin importar con quién viva como ven esta definición es amplia y comprende en el imaginario de la Argentina todas las variantes de planes ingreso básico universal perdón el ingreso familiar asegurado y todas las IFE los IFE que el gobierno nacional puso en vigencia a lo largo de este año de pandemia el sistema teóricamente busca cubrir a la totalidad de la población con un ingreso garantizado al margen de sus condiciones laborales económicas o sociales un ingreso que permite la supervivencia básica mes a mes garantizada por el Estado fíjense que no distingue pisos salariales ni situaciones económico financieras en el contexto de la pandemia por coronavirus tanto el Foro Económico Mundial como incluso el Papa se han pronunciado a favor de la implementación de un ingreso básico universal ¿por qué cruzo este tema del ingreso básico universal? porque me parece que hay que saber que un grupo de correligionarios está trabajando con esta idea que a lo largo del año en muchos lugares del país se han desarrollado actividades de informática como las que estamos haciendo ahora alrededor de esta temática y que inclusive ha habido alguna presentación de proyectos legislativos por parte de algunos correligionarios diputados de la UCR no con el alcance del ingreso básico universal allá por el comienzo de la pandemia ¿por qué lo vinculamos? era dable esperar a tenor de las declaraciones del Ministro de Desarrollo Social Social de la Nación que las actuales autoridades avancen en su puesta en vigencia en Argentina la situación económica ha podido más que las intenciones del Ministro que prepara para el 2021 otras medidas recientemente anunciadas además del asado de la carne de hoy del anuncio de la carne de hoy sin embargo este tema del ingreso básico universal conforme una temática cuyo debate aún pendiente abarca aspectos tales como su financiamiento y sus potenciales beneficiarios todos algunos ciudadanos habitantes activos o no jubilados o no menores de edad etcétera algunos militantes radicales están trabajando en la temática ahora bien ese ingreso básico universal suponiendo que se aplicará será suficiente para superar el deterioro educativo en otras palabras la fragmentación de los sistemas educativos provinciales se resolverá con la puesta en vigencia probable de esta medida las desigualdades de origen se resolverán porque el ingreso básico universal o los planes vigentes se establezcan o mantengan el sistema educativo de cada una de nuestras provincias ha contribuido en las últimas décadas a combatir esas desigualdades de origen hay desigualdades de origen o solo falta de oportunidades el tiempo pospandemia las profundizará estas preguntas me parecen centrales particularmente la anteúltima hay desigualdades de origen o solo cuestión de falta de oportunidades yo discrepo profundamente con aquellos que piensan que esto se trata de la falta de oportunidades en realidad hay desigualdades de origen que condicionan la falta de oportunidades y esta no es una cuestión menor para los radicales porque en definitiva la lectura del radicalismo debe centrarse en esta idea de las desigualdades de origen y no de las oportunidades que da el mercado las presuntas oportunidades que da el mercado primero porque la educación no es un mercado segundo porque la educación es una responsabilidad del Estado y mucho más después de la provincialización de los sistemas educativos y son los estados provinciales los responsables de tal organización y por lo tanto me parece que las desigualdades de origen debe ser el foco de toda postura que el radicalismo sostenga en esta materia la movilidad social ascendente atravesará el análisis de la temática que hoy nos ocupa la hemos heredado de la democracia de la doctrina partidaria entendiendo por tal el hilo conductor de las políticas impulsadas por el radicalismo aún antes del radicalismo la movilidad social ascendente fue la razón de ser de los debates de la ley 1420 es inimaginable ley 1420 sin movilidad social ascendente lo que pasa que en aquella época la sociedad repartía oportunidades y posibilidades y esto en algún momento se cortaron este objetivo de asegurar la movilidad social ascendente por supuesto que será puesto en cuestión post pandemia y algunos activos ya se están visualizando los convencionales nacionales de la provincia de Buenos Aires digo los convencionales nacionales de renovación y cambio de la provincia de Buenos Aires en la honorable convención nacional del 72 después de la primera experiencia del intento de Alfonsín contra el entonces presidente del comité nacional Balvin la minoría de los convencionales nacionales de la provincia de Buenos Aires presentaron un trabajo cuyo ejemplar completo tengo son tres hojitas con la firma entre otros del ruso Karakachof y Jorge Jun para nombrar dos bonaerenses claramente reconocibles por muchos de nosotros particularmente los que venimos del norte de la provincia de Buenos Aires como Carrión o Pedrito Novao que están en la sala el sistema educativo argentino repetidor de las desigualdades de origen ¿qué quiere decir esto? que esto se pone en términos de educación muy fácilmente dime a la escuela primaria a la que van tus chicos y te diré a la escuela secundaria en la que seguirán y te diré la suerte que tendrán en el universitario o en los institutos superiores de formación docente o técnica en mi opinión la ausencia de movilidad social ascendente por lo menos desde los 70 ha impedido que haya igualdad de posibilidades con lo que la igualdad de oportunidades se ha tornado insuficiente es decir las desigualdades de origen se han profundizado la igualdad de posibilidades busca asegurar los derechos humanos básicos a través de políticas públicas la igualdad de oportunidades queda librada a los avatares de la ausencia o presencia de movilidad social ascendente con lo que en realidad queda sometida a las consecuencias de las políticas socioeconómicas globales que estén vigentes en un país en un tiempo determinado en su historia el objetivo de la charla no es tratar la problemática educativa como un solo tema por de pronto no nos vamos a meter en el nivel superior universitario cuestión esta que se omite en esta exposición entre otras razones porque las universidades nacionales presuntamente son autónomas y son ellas las que deben decidir de qué manera enfrentan la pandemia en el ejercicio de la autonomía de una ley que data del tiempo de Mene pero ley universitaria que ha enmarcado el proceso de prácticas democráticas en algunas en muchas de las por lo menos en las instituciones universitarias históricas como el litoral la plata la uva o las más viejas no sé yo no voy a hablar por boca de ganso de lo que puede pasar en las universidades nuevas que nos dejaron nos dejó el Mene mismo y también nos dejó el kirchnerismo yo no sé quién está rayando por ahí ha rayado la pantalla de todos algo que a mí me suena obsceno ahora está rayando más sin embargo destaco debe haber alguien no sé quién es Esmeralda debe haber alguien molestando por razones ahora cambió de sexo se supone o yo tengo una tendencia muy muy marcada a identificar este es un triángulo incompleto hay varios que están divirtiéndose Carlos ahí tuve que cerrar y abrir de vuelta para compartir pantalla te pido disculpas pero la única forma para evitar que no hay problema no hay problema ya está habilitado para que la pongas a compartir de vuelta ahí voy estos son los pibes del rincón ¿vieron? esos que siempre hacen ruido en las clases que además esconden la mano ¿no? tiran la piedra y esconden la mano pero bueno ahí está de vuelta Esmeralda jugando El sistema educativo argentino hoy o sea cuando hablamos del sistema educativo hablamos de las escuelas Ha entrado alguien a molestar lo estamos solucionando Evidentemente son varios parece Les cuento igual que lo que han hecho no es el problema de Esmeralda yo ya la saqué y la puse en lista en sala de espera están utilizando el usuario de Esmeralda ahora había una María vamos momentáneamente a cerrar el chat solamente se van a poder comunicar conmigo a través del chat vamos a resolver este problema y vamos a seguir con la charla ahora lo están usando a Pedrito Novau Carlos ¿podés escuchar? Sí, te escucho perfecto ahí volvió a ver ahora Carlos ¿me escuchás? Sí, te escucho ¿me escuchás vos? Sí, te escucho perfecto ahora disculpas pero bueno son cosas que no podemos manejar ahí te habilité nuevamente para compartir saqué las personas que estaban escribiendo en el chat y bueno vamos ahí provisoriamente vamos a mantener el chat cerrado van a tener que tener un poquito de paciencia ¿sí? las preguntas las pueden hacer igual porque está habilitado para que me escriban a mí así que me pueden trasladar si quieren las preguntas que quieren ir haciendo para Carlos el sistema educativo argentino tal cual quedó después de la transferencia de las escuelas nacionales a las jurisdicciones provinciales y la ciudad autónoma de Buenos Aires da cuenta que la pandemia cayó sobre escuelas provinciales públicas y privadas las pocas nacionales que subsisten son las que dependen de las universidades nacionales por ejemplo el Pelegrín el Nacional Buenos Aires el Nacional de la Universidad de La Plata son las únicas escuelas nacionales que además no dependen del presupuesto educativo nacional sino que dependen del presupuesto de cada una de las universidades nacionales ¿por qué es importante esto? porque en realidad de lo que se trata es de imaginar quién es el responsable de la gestión educativa y en realidad lo que ha habido a lo largo de la pandemia es todo un proceso de continuidad de transferencia de responsabilidades de las provincias a la nación y el ministro Trota se ha convertido en el ministro que no tiene escuelas pero que sí tiene la posibilidad de de definir cuándo se vuelve a clase o cuándo no se vuelve a clase y creo que desde ese punto de vista estamos ahí ahí estamos el Ministerio de Educación Nacional no tiene escuelas en realidad el facilismo de las jurisdicciones provinciales ha hecho que el ministro de Educación Trota se convierta en el que define la vuelta o no con vacuna o sin vacuna ustedes recordarán la cantidad de declaraciones que han venido haciendo y recordarán que en el camino se fue la viceministra de Educación la doctora Puy-Gross con la que nosotros tenemos diferencias conceptuales importantes se fue sin mucha explicación del Ministerio de Educación de la Nación el ámbito del análisis se trata entonces no solo de considerar el actual estado de cosas las escuelas cerradas sino el mañana una vez que los efectos de la pandemia se diluyan sea para considerar la vuelta a clases con particular énfasis en los niveles de inicial primaria y secundaria sea para aprovechar la ocasión y afrontar los problemas de todo tipo preexistentes a la pandemia desde la puesta en vigencia de la ley federal venimos barriendo problemas debajo de la alfombra cuáles fueron los efectos infediatos de la pandemia la suspensión de clases la profundización de medidas asistencialistas reparto de bolsones en reemplazo de las raciones diarias de los comedores escolares por lo menos en la experiencia de la provincia de Buenos Aires y disminución de la igualdad de posibilidades las jurisdicciones educativas han sido subsumidas por las decisiones del Ministerio de Naciones este ha reconocido oficialmente hace pocos días la visible brecha de conectividad está fuera de discusión que el tiempo de los intentos de resolver los procesos de enseñanza y los procesos de aprendizaje de los pibes no pudieron ser enfrentados con la baja conectividad que existe en muchas regiones ni con las deficiencias de estructuras familiares para soportar la posibilidad de ese tipo de enseñanza ¿cuál es la función del sistema educativo? enseñar a pensar la función propedeutica es la vieja definición que estudié en el viejo normal nacional de mi pueblo formar ciudadanos con pensamiento crítico dice la actual ley nacional de educación evitar la tentación de las verdades reveladas y los discursos únicos digo yo asegurar saberes significativos y la incorporación a la vida social y saldar la deuda interna que se expresa en la coexistencia de grados de analfabetismo con analfabetismo funcional creciente seguramente esto va a saltar después y lo voy a dejar ahí como un punto a considerar la igualdad de posibilidades es lo mismo que la igualdad de oportunidades los derechos humanos se han venido reconstruciendo poco a poco y ya no son la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de la revolución francesa no se transpolan mecánicamente la sociedad la igualdad de acceso a la educación es una realidad está asegurada estaba asegurada en el 2019 estaba asegurada en el 2015 en el 2002 en el 2001 en el 2000 en el 94 estaba asegurada la igualdad de posibilidades de ingreso a la educación en los últimos años nos pareciera que hemos estado más cercanos al concepto de igualdad de oportunidades que de posibilidades sin embargo vuelvo a destacar que ya en 1972 se afirmaba que el sistema educativo repite las desigualdades de origen lo que se traduce desde entonces como la fragmentación del sistema hace un largo tiempo que la Argentina se viene vilicuando la movilidad social ascendente hay unas preguntas tengo muchas preguntas voy a ser franco no me caracterizo en este tiempo histórico por la certeza quizás por la edad ¿cómo volver a clase? la evolución de la pandemia marcará tal regreso Francia que es un estado unitario retornó en su momento clases en un 30% de su población escolar con medida de aislamiento en los recreos de primaria ascenso por las escaleras con separación de no menos de tres escalones sin barbijos en primaria con barbijos en secundaria hoy asistimos a un fuerte rebrote tanto en ese país como en otros de Europa sin embargo la tendencia ha sido a asegurar la prestación de lo que en los 90 se llamaba los servicios educativos antes del rebrote tuvo que cerrar alguna de las escuelas reabiertas nada indica que la política educativa de los países centrales europeos sea la de mantener las escuelas cerradas una respuesta en Argentina hace ya varios meses el Consejo Federal de Educación que integra en todas las jurisdicciones provinciales y CABA resolvió por unanimidad que la evaluación de las y dos estudiantes en este periodo se centrará en el acompañamiento seguimiento de registro y devolución a familias y estudiantes del proceso de los trayectos escolares declaraciones de la ministra de Educación de Neuquén todo ello en el marco conceptual técnico de lo que se llama la continuidad pedagógica la continuidad pedagógica para los que no son docentes es un invento del tiempo de de la gestión kirchnerista que significó el paso automático de primero a segundo grado de la primaria primero a segundo año dice la ley nacional de educación vigente sin importar si se habían alcanzado las expectativas de logro es decir los objetivos que cada escuela y los maestros en particular se habían puesto con relación a esos chicos esta continuidad pedagógica es lo que ha significado lo que yo denomino hoy el solapamiento del ciclo lectivo 2020 con el 2021 y en la provincia de Buenos Aires hoy estamos asistiendo a las fiestas de fin de curso de la sala de 5 del sexto grado de la primaria y de la secundaria con fotos unipersonales de los alumnos con alguna docente que lo va a visitar a su casa o en la puerta de la escuela que por supuesto está cerrada solo se puede sacar desde afuera en la provincia de San Juan hace ya varios meses se reiniciaron las clases en algunas escuelas nada se ha puesto en común que quiero decir con esto que no tenemos información relevamiento claro de esa experiencia según mi información las menos urbanas otras provincias parecía que iban a seguir ese camino sin embargo en mi opinión las características de cada jurisdicción marcará el regreso a clase pero esas decisiones de cada provincia y de la ciudad autónoma de Buenos Aires dentro de la jurisdicción el regreso a clase no será único ni simultáneo para todo el sistema educativo provincial porque yo pienso en la provincia de Buenos Aires pienso en Guanguelén o en Tejedor o pienso en Azul o en Bahía Blanca o en San Nicolás o en Pergamino o en o en La Matance y obviamente las situaciones no son similares la 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 infraestructura de edilicia escolar no es la misma las posibilidades de recepcionar a los a los pibes no son las mismas por lo tanto este en mi opinión lo que va a ocurrir es que va a haber un regreso parcial este y mientras tanto seguiremos como hasta ahora los docentes seguirán llenando por ahí varias platillas de Excel para informar lo que la conectividad no les puede decir y todo esto agravado porque en muchos textos constitucionales vigentes de cada jurisdicción provincial se prescribe la responsabilidad indelegable de cada provincia en materia educativa al menos en la provincia de Buenos Aires el texto constitucional es muy claro tanto para las escuelas el sistema educativo provincial es organizado por la constitución que tiene un capítulo específico para la problemática educativa aparte de los poderes y que recoge la vieja historia de la constitución de 1873 de la provincia que planteaba la autonomía de la dirección general a la autarquía en realidad de la dirección general de cultura y educación que maneja su propio presupuesto y hace sus designaciones sin necesidad del ok del ministerio de economía de turno desde la puesta en vigencia de la ley 2495 las regímenes de asistencia evaluación y promoción han sido permeados por el facilismo que quiero decir con esto en mi experiencia personal yo tengo dos hijas grandes que terminaron la universidad tengo una que está en el secundario pasó tercero y las dos más grandes sufrieron las consecuencias de la EGB y el polimodal la primera cruzó alegremente por suerte la segunda tuvo más dificultades y la medida del deterioro de la calidad de aprendizajes en un grupo familiar caracterizado por el incentivo a la educación vinculado a la docencia y fuertemente impulsor del conocimiento por decirlo de alguna manera la diferencia se notó entre la primera y la segunda porque la primera hizo el CBC en un año y la segunda tardó dos años para que nos quede claro la EGB y el polimodal es la época en que los pibes decían un sistema es facilista cuando los pibes dicen no te preocupes papá yo zafo zafaba en los últimos 15 días y por supuesto zafaba con lo último del año no zafaba con todo lo del año con lo que en realidad después hubo huecos que fueron bastante difícil de llenar a la hora del ingreso a la universidad así todo fue pensado para evitar la deserción escolar y se consolidó la inclusión por encima de la función propedéntica de la escuela que es la de garantizar saberes aprendizajes digo yo con H no aprendizajes con sin H aprender significa agarrar apropiarse del saber la continuidad pedagógica es la expresión actual estamos frente al solapamiento del ciclo lectivo 2020 con el 2021 circulan versiones optimistas de la pandemia y sus efectos sobre las conductas humanas también las tremendistas que le adjudican efectos devastadores esos efectos serán en la medida del estado de cosas preexistentes sobre el que la pandemia se aposentó nuestro sistema educativo cada provincia no se encontraba en el mejor estado con relación al cumplimiento de los objetivos propedéuticos de la escuela mal podrá estarlo a breve plazo mal podrá echárseles la culpa a la pandemia de las situaciones preexistentes las situaciones preexistentes son responsabilidad de los gobiernos provinciales del Consejo Federal de Cultura y Educación y de los Ministerios de Educación anteriores a la pandemia esto es un dato insolayable porque los cambios no se produjeron y porque el facilismo siguió campeando en todo el sistema educativo las modas pedagógicas han ido conformando capas geológicas sobre las escuelas algunas han sido medianamente exitosas otras no tanto el abandono definitivo de algunas no parece haber mejorado los resultados los fracasos en las universidades no son solo atribuibles a los modos de enseñar en esta sino el resultado del fraude educativo consumado entre primaria y secundaria porque yo hablo de fraude educativo el fraude educativo es un texto que yo escribí en el 2010 que retomo para ponerlo al final de esta exposición y que si a alguno le interesa con todo gusto se lo puedo facilitar habrá una fuerte y tardía puesta a las nuevas tecnologías será insuficiente porque la deuda interna es decir la movilidad social descendente se mide también en la falta de conectividad en la obsolescencia de los equipos informáticos y en la ausencia de intrarredes informáticas en las jurisdicciones provinciales en todas ellas y en particular en las más numerosas quizás sea esta una de las temáticas que podrían resolverse incorporando al paquete del ingreso básico universal soluciones para la conectividad de escuelas docentes y alumnos ¿qué quiero decir con esto? que nada impediría que el ingreso básico universal se alguna vez implanta o los planes dedicados a las poblaciones en riesgo establezcan la obligación de una parte de eso implique un paquete de conectividad para los teléfonos de los padres para que los pibes puedan afrontar los desafíos de la tarea educativa tal como se está presentando hasta ahora que por otra parte se ha construido sobre la privatización del costo del insumo informático en cabeza de los docentes porque este es un dato de la realidad los docentes no han recibido un plus por conectividad por pagos de nuevos paquetes de giga para poder seguir conectado aparte de las modificaciones en sus cargas horarias que no es un tema menor porque depende de los lugares y la conectividad el docente estará a disposición de sus alumnos más allá de las teóricas horas cátedras o cargo que detenta en el sistema educativo de cada una de nuestras jurisdicciones provinciales tengo más preguntas para ir terminando volverá a la escuela llamada tradicional cuál es la escuela tradicional la escuela del 2019 esa es la escuela tradicional los regímenes de asistencia evaluación y promoción serán tan facilistas como hasta ahora la invocada continuidad pedagógica facilitará la consumación más profunda del fraude educativo y algunos aportes una propuesta que busque recuperar a la escuela pública de la movilidad social ascendente y que revise el actual estado de cosas facilistas legalizado debe definir en primer lugar la función central de la escuela asegurar saberes significativos a los alumnos ese asegurar tiene una contrapartida desde el individual si el saber no se aprende no se consolida en cada persona se convierte en una parodia de saber en segundo lugar que para que esa aprehensión del saber se concrete debe producirse en tiempo etario oportuno que quiere decir que hay una edad para salir del pensamiento concreto al pensamiento abstracto y esto es crucial a la hora de abrir las disciplinas en la secundaria y de entender algunas cuestiones en la universidad o en los institutos superiores de formación docente y técnico en tercer lugar ese tiempo etario oportuno requiere de un fortalecimiento de la estrategia pedagógico-didáctica en los niveles inicial y primario particularmente en esta porque lo que no se aprehende en tiempo oportuno se constituye en un demérito futuro el rendimiento escolar del secundario y el fracaso temprano en las universidades son indicadores incontrastables de esta afirmación en cuarto lugar debe asumirse que resulta impostergable imaginar propuestas institucionales diferentes para el nivel secundario que atienda la llamada deuda interna en cuarto lugar estas propuestas deben constituirse en garantía de aprendizaje que aseguren el libre pensamiento de la más temprana edad de modo de combatir las recetas mágicas y las apelaciones místicas o pseudo-míticas frente a la construcción de la propia personalidad y la integración de esa personalidad en el conjunto social este texto data del 2010 y cada tanto lo refloto con lo que en realidad cada vez me preocupo más porque tiene 21 años de escrito los que sostenemos el libre pensamiento y la correlativa escuela pública la escuela laica gratuita obligatoria que asegure igualdad de posibilidades y oportunidades debemos reconstruir espacios con los partidos políticos y los sectores sociales interesados en asegurar a sus hijos un futuro de igualdad y solidaridad esa elaboración requiere necesariamente de una amplia convocatoria que permita construir las propuestas educativas que presen acuerdos políticos y sociales necesarios para recuperar las mejores tradiciones históricas argentinas hasta ahora solo se han barrido bajo la alfombra los problemas estos deben ser identificados y enfrentados simultáneamente cuando menos se escribió azul paredón y después sabía que había en el después porque en la Argentina todavía había movilidad social ascendente en aquel tiempo asumo que no sé qué hay en el después sin embargo tengo la convicción que ese después será una construcción colectiva donde cada uno de nosotros radicales todos y todas nuevamente contribuiremos a restablecer la movilidad social ascendente en la Argentina ¿por qué? porque el futuro es nuestro por prepotencia de trabajo cosa que aprendí en Santa Fe hace una buena cantidad de años con esto he terminado Sebastián estoy a disposición estoy a trasladarle algunas preguntas quiero pedirle disculpas en general a vos Carlos y a los demás y a los participantes de la charla pero bueno entenderán que son cosas que por ahí se escapan de las manos y que hay gente que bueno tiene buenos conocimientos de informática y los aplican bastante mal para tratar de estorbar un poquito pero bueno lo hemos podido llevar bastante bien lamentablemente algunos corregionarios que quizá estaban esperando en sala de espera no les pudimos dar ingreso porque no sabíamos quién entraba Carlos te he trasladado algunas preguntas Claudia Mirioto Guineasiu te pregunta ¿la igualdad de posibilidades no ha sido afectada justamente por la falsa creencia de estar titulado? y también hace otra pregunta que la falsa creencia de estar ¿qué? de estar titulado bien terminás y contesto porque estabas hablando Sebastián igual no tengo claro si refiere a titulación del docente o a titulado en términos de conseguir una titulación se puede usar la palabra certificación de saberes que se aplicaría a todo digamos a primaria a secundaria y el título está más vinculado a la universidad al ejercicio de una profesión libre pero también el título docente también pregunta Claudia si el proceso de aprendizaje comprendes que es un continuo no tengo dudas contesto la última parte no tengo dudas que es un continuo yo creo que es un desafío permanente hay una vieja postura de la UNESCO en ese sentido aun cuando haya perdido peso específico a nivel internacional la UNESCO después del retiro de Estados Unidos de los fondos de aporte hace una buena cantidad de años pero no hay ninguna duda que la educación debe ser continua y comparto lo que pregunta la referencia a los títulos yo digo cuando escribí el fraude educativo yo digo son los papeles grises para amar de las viejas canciones del cubano que escuchábamos en una época porque en realidad son parte del fraude educativo ¿por qué? porque no certifican que pusimos el culo en el banco no certifican que efectivamente sabemos es decir el 10 de geografía en el último año no necesariamente es el 10 en saberes y creo que desde este punto de vista el fraude educativo es una responsabilidad del Estado no una responsabilidad de los docentes no hay mala praxis docentes hay mala praxis estatal que es el que pone en vigencia los diseños curriculares y los regímenes de evaluación promoción y asistencia no se trata tanto de lo que hay adentro de cada una de las materias como de lo que efectivamente se va enseñando día a día y se va consolidando en la cabeza de los chicos me parece que esto esto es central y además me adelanto a un posible tema y dejo la pelota picando es decir todos los docentes de nuestros alumnos de nuestros hijos en primaria y en secundaria son hijos del tercer ciclo del EGB y del polimodal la mayoría de ellos porque los más viejos los transferidos nacionales ya están o algunos muertos y otros jubilados este de modo que son el resultado de la ley de transferencia de los servicios educativos nacionales de la ley federal de educación y de la formación docente de grado que se adoptó con aquel sistema en que desaparecían las disciplinas y aparecían los espacios de la sociopolítica de la pedagogía de lo organizacional es decir el licuado de los saberes disciplinares que son centrales a la hora de transmitir conocimientos creo que esto no es menor y creo que esto es uno de los problemas que están barridos debajo de la alfombra y que quizás la ministra de educación de Cava no fue muy precisa al plantearlo creo que no se trata de que se ingresa tardíamente a la educación se trata que muchos en la década de los 90 la carrera docente se convirtió en una salida laboral fácil este en medio de un proceso de deterioro del mercado laboral tradicional en la Argentina y creo que eso también tiene que ver con la explicación de algunas situaciones por las que atraviesan los sistemas educativos provinciales Carlos te he trasladado otra pregunta de Adriana Boybit te consulta ¿qué opinas acerca de la formación cuasi universitaria para primaria y secundaria del plano Unicaba? a ver no conozco centralmente el plan Unicaba yo en algún tiempo cuando fui consejero general de educación en la provincia avanzamos en la constitución de los consejos académicos institucionales en los institutos superiores de formación docente con participación de docentes alumnos y profesores y el equipo directivo fue complejo el armado yo creo en la universitarización de la formación docente pero descreo de que sean las universidades nacionales las que deben hacer creo que la extensión territorial de algunas provincias impiden esa posibilidad y que además los contenidos académicos de la universidad no necesariamente reflejan los diseños curriculares de las diferentes jurisdicciones provinciales creo que este es un tema que bueno se ha tildado la la comunicación del estatuto del docente provincial se resolvió la titularización masiva de los docentes de los institutos superiores de formación docente con lo que en realidad se consolidó toda una lectura un modelo de llegada a los cargos de los diferentes institutos superiores de formación docente en la provincia hay más de 100 repartidos por todo el territorio provincial entre los transferidos y los históricos provinciales prácticamente cada localidad con un determinado índice poblacional tiene un instituto superior de formación docente la provincia de buenos aires transformó el viejo profesorado de tres años que venía de arrastre del tiempo de honganía en cuanto a la duración en cuanto a los contenidos curriculares y lo extendió a cuatro años en la provincia que está vigente desde hace aproximadamente cinco o seis años o quizás más porque fue durante la gestión de Oporto si no me acuerdo mal que esto se produjo y fue parte de una consulta provincial de la que participaron docentes alumnos y los padres yo recuerdo claramente ese proceso y pasamos a tener formación docente de grado de cuatro años de duración para inicial para primaria y para secundaria y la de inicial abarcaba también maternal que antes era una postitulación en la provincia de Buenos Aires en la que yo algún tiempo di clase en el instituto de Ramallo para las jardineras que querían aspirar a ocupar cargo de los jardines maternales no sé si con eso Adriana estamos cualquier cosa escriben por el chat yo traslado porque si abrimos los micrófonos ya lo hemos intentado en alguna oportunidad al comienzo es un despiocho te traslado alguna pregunta más Carlos Marcelo Bartem por ejemplo te pregunta que en caso que la UCR pueda en el futuro asumir el gobierno ¿cuáles serían a tu criterio las dos medidas inmediatas a aplicar en el área educativa? Primero reconocer que el Ministerio de Educación de la Nación no es nada si las provincias no ejecutan es decir si yo tengo fondos nacionales que no puedo controlar y que le mando a la provincia afectados a educación y después van al pozo negro del gobernador y la verdad no sirve de nada tomar una decisión a nivel nacional creo que hay que pensar una política educativa nacional con una fuerte presencia de las jurisdicciones provinciales por lo tanto las propuestas deben construirse jurisdiccionalmente en cada provincia en la ciudad autónoma y deben consolidarse a nivel nacional creo que hay que revisar el Consejo Federal que por otra parte es una herencia de la dictadura militar que la Ley Nacional de Educación y la Ley Federal de Educación convalidaron en su existencia en realidad se asumen compromisos que algunas jurisdicciones pueden cumplir y otras no y creo que nos hace sentir ese vacío que genera la presencia del Ministro Trota el Ministro Trota no tiene escuelas entonces todos sabemos que en realidad es el Ministro de Educación de cada una de nuestras provincias el que define el destino de nuestros hijos en los establecimientos educativos Carlos esto que consulta Marcelo Barten y que vos planteas en un tema de las jurisdicciones nos lleva la pregunta del corregionario Manil Lavice de Córdoba que él plantea que el paso de la nación a las provincias en la educación pública se ha desvalorizado y te consulta si a tu criterio tendríamos que volver al sistema anterior es muy difícil yo conozco a un viejo rector de la Universidad Nacional de la Plata que sostiene tal criterio que es Plastino me parece que la historia no vuelve para atrás creo que es muy difícil porque significa enfrentar a las 24 jurisdicciones que tienen un paquetito que le sirve para muchas cosas me parece que conseguir una ley nacional que derogue la transferencia de los servicios educativos y que vuelva algunos de ellos que por otra parte sufrieron procesos muy duros a la hora de su provincialización cada jurisdicción resolvió como pudo los normales transferidos los bachilleratos transferidos los comerciales y realmente esto generó yo recuerdo ese tiempo histórico porque todavía estaba frente al 1 en el 94 en una escuela nacional la técnica 1 de San Nicolás ahora técnica 2 como consecuencia de la transferencia y en la sala de profesores yo decía nos van a transferir nos van a transferir no decían los docentes nacionales a nosotros no nos van a tocar nos tocaron y hasta el fondo nos transfirieron y muchos tuvieron que quedarse hasta los 80 años para poder jubilarse en el ANSES una vez que salió el fallo del 82% para los docentes y otros se fueron por sus provincias pero realmente a mí me parece que volver atrás es muy complejo y aprovecho y tiro otro tema algunos correligionarios creen que es la ocasión de convocar un congreso pedagógico yo creo que en este estado de cosas de la Argentina en este estado de obnubilación de los que gobiernan convocar un congreso pedagógico puede significar convalidar lo que como radicales no estamos dispuestos a convalidar a mí me parece que este no es tiempo oportuno para esto creo que es tiempo oportuno para recuperar sectores sociales que hemos perdido en el camino de la representación política electoral me parece que esta es la prioridad y a partir de un posicionamiento de mayor fuerza pensar en en qué cuál de todos los problemas que están barridos abajo de la alfombra resolvemos porque hay muchos y deben ser atacados en simultáneo esta es la otra cuestión y con esto termino Marcelo la cuestión es que hay demasiados problemas en simultáneo que deberían ser resueltos por ejemplo voy a dar uno muy simple de la provincia de Buenos Aires la provincia de Buenos Aires tiene un estatuto que antes que tenía permite tener dos cargos en primaria y un tercer cargo provisional a la noche y le permite a los docentes secundarios tener hasta 21 módulos titulares y por encima de eso cualquier cantidad de provisionales sin límite el que hay docentes la perversidad salarial ha hecho que docentes lleguen a tener más de 100 horas cátedra más de 100 módulos en algún lado no dan bien clase porque es lógico no porque sean chantas sino porque es lógico porque en algún lado llegan con la lengua afuera entonces es imposible si no se produce un sinceramiento de la cuestión salarial y en este sentido los gremios han sido cómplices de ese proceso de los 90 porque en realidad es del 2000 se consolidó se consolidó en el 2000 el 2001 no es de los últimos años ese proceso en realidad es del tiempo de las consecuencias de la ley federal de educación y de la transferencia de los servicios educativos en la provincia de Buenos Aires y con esto te gato termino la transferencia significaron 200 millones de dólares a valor 94 estudio oficial del comité de la provincia de Buenos Aires cuando el presidente era Cacela 200 millones de dólares ese año que fueron 200 millones de dólares al año siguiente porque eso significó pagarlas los sueldos de las escuelas transferidas y los suicidios de las escuelas privadas transferidas porque se transferieron públicas y privadas con lo que en realidad el déficit crónico de la educación está marcado desde aquel tiempo histórico por un lado la corregionaria Susana consulta si sigue vigente la resolución o decreto que prohíbe los actos partidarios en los colegios tanto en provincia como en cada Juan Núñez de Chichito de Constitución Santa Fe te pregunta ¿qué pueden hacer los padres cuando advierten que determinados profesores o docentes bajan línea política? sabemos a quién hablamos Bueno, a ver yo creo que en esto hay que ser muy claro todas estas cuestiones se rigen por la normativa de cada jurisdicción provincial la provincia de Buenos Aires tiene desde el 2011 un decreto vigente que es el 2299 barra 11 que prohíbe las actividades políticas y religiosas en las escuelas si no me acuerdo mal es el artículo 199 o 203 no me acuerdo exactamente a mí me tocó participar de la redacción de ese decreto que sorprendentemente lo firmó Scioli en el tiempo que hace la campaña de le daba gracias a Dios en los carteles y las solicitadas no sé si ustedes se acuerdan de cualquier manera la provincia de Santa Fe está más complicada porque no tiene ley provincial desconozco la normativa específica para esto pero recuerdo un conflicto muy duro en el normal creo que es el normal 1 o 2 estaba ahí en la plaza Santa Rosa en Rosario cuando hubo alguna entronización de una virgen teóricamente las virgen siguen estando pero en la provincia de Buenos Aires el decreto que acabo de referenciar prohíbe la bendición de bandera salvo que sea ecuménica prohíbe la ceremonia religiosa dentro de los establecimientos educativos en horarios de clase y hay un reciente fallo preocupante de la Suprema Corte de Mendoza que mantiene el calendario religioso en las escuelas públicas además del antecedente de Salta que tiene enseñanza religiosa en las escuelas públicas con un fallo en contra de la Corte de la Nación que no sé qué está haciendo el gobernador Sanz para cumplirlo ahora desconozco el estado de cosas pero este es un tema que no se resuelve nacionalmente porque las jurisdicciones son las escuelas son de las provincias yo puedo sacar una ley nacional que hable de la laicidad pero si la laicidad no está en cada jurisdicción provincial es insuficiente la ley nacional y lo único que le queda al padre es recurrir por la vía judicial o por la vía administrativa frente a las situaciones de manifestaciones ideológicas políticas o de adoctrinamiento para ponerlo claramente porque todos tenemos ideología a ver si yo hablo en una clase no voy a hablar como fascista pero me va a salir la ideología el problema no es tener la ideología el problema es predicar la ideología propia para direccionar a los alumnos y esta es una cuestión de ética docente que por otra parte la ética y la de ontología docente no está en los programas de formación docente de grado y si está está muy de muy de costadito aunque después lo hacen jurar cuando se recibe Laura Lerner de Mar del Plata te pregunta si consideras que debemos o que deberíamos revisar la fragmentación del año en tres tramos es una pregunta muy puntual puede ser yo no soy un experto en esas cuestiones no soy todólogo no soy alguien que despunta más la política educativa global que centralmente las cuestiones técnicas pedagógicas por decirlo de alguna manera pero es susceptible de conversación yo no 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 me aferro a una organización de calendario escolar determinada en mi época aparecieron cuando yo estaba en primer año de la secundaria en el normal en San Nicolás aparecieron los trimestrales de tres materias que iban que se sorteaban teníamos trimestrales de tres materias que había que rendirlas lo que no significaba que en las otras no tenías que seguir estudiando entonces yo la periodicización del año escolar también creo que requiere de adecuaciones por ejemplo hay jurisdicciones provinciales en que las escuelas cambian su horario según verano o invierno o se trasladan con la se trasladan caso de Neuquén por ejemplo se trasladan con la población porque las ovejas suben o bajan a la hora de pastar entonces creo que en este sentido la flexibilidad debería ser el criterio y la rigidez lo que hace es generar algunas injusticias al no entender las regiones yo digo hay muchos por ejemplo yo estoy en contacto con un viejo militante de Santa Fe que Carlitos García de Entre Ríos en Concordia y Carlitos García tiene una propuesta que ha hecho yo la tengo por allí con un protocolo para vuelta a clases en localidades pequeñas porque hay localidades que son rurales y si las localidades rurales las escuelas chicas no tienen el peligro del amontonamiento tienen terreno de sobra puede ser que el aula sea chica como todas las aulas de todas las escuelas en los últimos 50 años en la Argentina cada vez se han ido reduciendo más ningún aula da para un parámetro de seguridad hoy para poner a los 30 pibes que formaban la matrícula teórica de ese grado en marzo del 2020 vamos a ver si en marzo del 2021 tenemos los 30 de vuelta en Crypto yo creo tengo algunas preocupaciones en ese sentido usted tendrá dos preguntas que van en el sentido que vos expresabas recién por un lado Adriana Moby te pregunta o plantea que hay que trabajar con un plan de regreso a clase en dos aspectos de edilicio por un lado de conectividad y tecnología para la fracción que no pueda concurrir y te consulta si consideras que se está trabajando en ese sentido y bueno Adriana Weissman de Capital te dice cuál es el impacto de la brecha de conectividad en la diferencia de calidad educativa regional se observó en la cuarentena yo estoy de acuerdo con esto creo que la cuarentena pone blanco sobre negro las realidades preexistentes desnuda la falta de conectividad desnuda la injusticia social desnuda la movilidad social descendente y pone en evidencia esto de que no hay una línea de partida igual ¿no? este creo que que la ausencia de conectividad va a atentar contra la igualdad de posibilidades sin lugar a duda por eso a mí me parece que hay que atar alguna parte de los subsidios que el Estado pueda manizar para los sectores sociales con necesidades básicas insatisfechas una parte de esos subsidios dedicados a conectividad porque no es tan complejo técnicamente armarlo no he escuchado ningún trabajo puntual en ese sentido todavía estamos esperando los resultados de las evaluaciones de las jurisdicciones el otro día me intercambiaba por messenger con un amigo que era de azul y que está trabajando en la costa de la provincia de Buenos Aires estoy llenando planillas de Excel me dice sí, papeles grises le digo sí, vaya a saber quién los va a leer porque está en secundaria dando clases entonces el tema es que digamos todo este año de parate también ha roto las vinculaciones institucionales que no es un detalle menor a la hora de la escuela y es importante esto porque en realidad la escuela si uno la mira y esto lo lo escuché decir en alguno de los tantos que han dado paseando sin estar digo yo estoy en Santa Fe y no tomo cerveza estoy en Mendoza y no tomo vino estoy sin estar digo en realidad el problema es que no hay no hay estrategias públicas en este sentido no alcanza con que los padres nos esforzemos creo que el Estado debe concurrir sin lugar a dudas en una intervención muy fuerte en este sentido para superar las brechas porque se imaginan si hay brechas en la capital ¿qué queda para el Chaco? ¿qué queda para Formosa? ¿qué queda para Misiones? ¿o qué queda para Catamarca? ¿qué queda para el fondo de la Matanza? porque tampoco hay que irse tan lejos ¿eh? ¿qué queda para Gregorio de la Ferrer? ¿para Pablo Novi? en el conurbano brunilense es decir todos los que estamos acá tenemos un una historia familiar de 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 consolidación de saberes construidos a lo largo de varias generaciones este y esto no existe en todos lados ¿eh? no todos y la población por eso yo decía en una de las transparencias que me parece un detalle importante la secundaria requiere de una nueva estructura académica secundaria para los que no están los ni ni estudian ni trabajen ellos que se fueron y que no sabemos si van a volver Carlos Delia Ceni de Esperanza Santa Fe te consulta tu opinión sobre la llamada educación especial y la integración ¿cómo ves vos la situación en ese sentido? y cuando la integración miren yo tuve hace mucho tiempo y por razones absolutamente personales tuve ocasión de estar en Italia en Italia no hay educación especial los chicos están integrados todos en las escuelas pero los recursos escolares son vitales para determinar si hay integración o no hay integración y si la integración es solo una declamación me parece que es muy muy peligrosa porque termina marginando y si la integración es el resultado de decirle al papá que no quiere asumir que tiene un hijo con capacidades diferentes y me parece que también ahí hay un discurso peligroso yo recuerdo que había una llegó en el al Ministerio de Educación de la Nación en el tiempo de Salonia como secretario como subsecretario uno de los padres de esas una no recuerdo la sigla este de esos padres que que creen que sus hijos siguen siendo yo no 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 descreo de las posibilidades de las discapacidades diferentes para seguir adelante pero me parece que el proceso de enseñanza aprendizaje requiere de este de un seguimiento que no necesariamente si la pregunta está dirigida si yo creo que la escuela especial debe subsistir creo que después de la pandemia con mucho más razón Carlos te he hablado una última pregunta y tiene que ver con si vos visualizás desde algún sector político algún partido político que haya una propuesta educativa alternativa y superadora para la realidad que está viviendo la Argentina en realidad me parece que hay muchos esfuerzos que están vinculados a los posicionamientos con miras al 21 y al 23 pero no con miras a una construcción seria de una propuesta que dé respuesta a todos los interrogantes que todos nosotros tenemos que sabemos que no son pocos y que tienen que ver en mi opinión más que todo con una situación de los partidos políticos en la Argentina creo que no puede haber respuesta de partidos políticos que están fracturados y fraccionados en función de las estrategias circunstanciales de corto plazo que nos han venido caracterizando así que desde ese punto de vista yo tengo muchos interrogantes sobre la posibilidad de construcción de una propuesta única si seguimos repitiendo los errores que venimos repitiendo en la Unión Cívica Radical en este sentido es decir no puede ser que este que el pensamiento educativo esté sesgado según quienes van a ser los candidatos de las futuras estrategias electorales del 2021 o del 2023 yo tengo una lectura crítica de lo que ocurrió en la provincia de Buenos Aires del 2015 al 2019 y estoy dispuesta a compartirla con quien quiera pero del otro lado no hay quien quiera escuchar entonces es muy difícil construir una estrategia en materia de política educativa con este cuadro de situación global creo que lo mismo debe pasar en otras áreas Carlos te quiero agradecer en nombre del Movimiento Nacional de Bistancia Radical que haya participado con nosotros ilustrándonos un poquito sobre un tema tan importante como la educación que en general la dirigencia y a lo largo de los años siempre resulta ser un elemento que se pone arriba de la mesa con prioridad y a veces en lo concreto y en las políticas públicas termina siendo una de las áreas más marginadas y eso obviamente condiciona la capacidad de desarrollar un futuro mejor te cuento que nosotros todos los viernes desde hace ya nueve meses hemos obtenido este tipo de actividades con distintos temas de abordaje con expositores de fuste de lujo todos los viernes y esta no ha sido la excepción y la segunda etapa de la reunión bueno es una etapa más dinámica donde la habilitamos ya los que están acá lo saben porque han participado asignamente todos los viernes ya llegamos un poco cansados hemos variado las convocatorias ya llegando a la fiesta de diciembre y además con algunas dudas si la pasada había sido la última charla antes del plenario nacional o esta era pero bueno abrimos una segunda etapa donde comienza el diálogo donde cada uno tiene cinco minutos para poder hablar y expresarse como militante político que sos obviamente que estás invitado a quedarte si querés quedarte si tenés algún otro compromiso y tenés que irte bueno estás desligado la etapa esta la va a abrir introductoriamente Changi siempre vamos variando quien como miembro de la junta ejecutiva lo va haciendo no sé si hay algo más que vos quieras agregar dejame decir esto el estado mayor conjunto me ha dado permiso para quedarme un rato más así que me quedo y un saludo grande a Pepe cantante de Arnova de hace muchos años ahí en Santa Fe a Coria de Santiago al gringo Fesia con el que nos damos manijos recíprocamente en el Facebook laburamos difundiendo como unos locos ahí la verdad que el gringo tiene un archivo yo tengo un amigo que grababa en las reuniones no lo voy a nombrar de la provincia de Buenos Aires del partido que tiene en no sé cuántos cassettes el archivo del odio pero no lo voy a nombrar pero porque en realidad este si nos hubiéramos creo que lo de la política es esto uno tiene dos posibilidades en realidad o se parece al que empezó o dejó de ser parecido al que empezó y yo elegí la opción de ser parecido al que empezó así que con mis limitaciones prefiero seguir siendo fiel a aquel que repartía volantes por el mur en santo fe gracias y los escucho a todos y los escucho y los escucho